Descubrió una vulnerabilidad que tenía activa Antel con sus teléfonos celulares desde 2008 y permitía conocer la ubicación exacta de cualquiera de sus usuarios. El servicio, que se llamaba Encuentra, estaba disponible en la web y fue desactivado la semana pasada luego de que se viralizara una publicación en las redes sociales en la cual el experto que vamos a entrevistar ahora explicaba cómo funcionaba y el riesgo que implicaba. ¿Qué era ese servicio que permitía saber dónde estaba cada uno de estos teléfonos? Lo vamos a hablar con Santiago Hernández, que es ingeniero y que nos pidió que lo presentáramos como un hacker ético y esa va a ser la primera pregunta. Bienvenido, Hernández. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Buen día a todos. Buen día. ¿Qué quiere decir ser un hacker ético? Empecemos por eso y luego vamos a... Primero, si querés, te cuento qué significa ser un hacker. Un hacker es una persona que sabe mucho de tecnología y sabe cómo funcionan los sistemas por dentro. Entonces, él lo que hace es explotar las capacidades del sistema y llevarlo a límites más allá de los que fueron diseñados. Eso en sí no tiene nada que ver con el concepto que tenemos de hacker, que creemos que hacker es una persona mala que te roba las cosas. Hay distintos tipos de hackers. Hay gente que hace las cosas buenas, que yo, por ejemplo, yo soy hacker ético. Y después tenemos hackers malos, que en realidad son más ciberdelincuentes, que ellos se dedican a robar información, a hacer fraudes con tarjeta de crédito y demás. Parece la Liga de la Justicia, ¿no? Hay superhéroes y... En realidad, hay dos equipos. Uno se llama los de sombrero negro y contra los de sombrero blanco. Y bueno, es así como se lo distingue. Nosotros no lo vemos, pero entiendo que vos sos uno de los de sombrero blanco. Sí, sí, sí. No lo tengo acá, pero... No lo tenés puesto ahora, pero sí, es simbólico. ¿Y qué es lo que hace, en definitiva, el hacker ético? ¿De qué manera ayuda y combate a los de sombrero negro? Nosotros buscamos vulnerabilidades en las empresas. Y bueno, generalmente, lo que hacemos es que cuando las encontramos, nos ponemos en contacto con ellas y les reportamos. Decimos, mirá, tenés esto acá. Y bueno, tratar de llegar a una solución y de ayudar a tener una mejor solución para todos. Bien. ¿Y qué fue en este caso, ya yendo al tema específico de Antelia, la denuncia que vos hiciste, Santiago, la semana pasada, de este servicio que posibilitaba localizar a las personas que tuvieran un celular de la compañía estatal? Exacto. Bueno, es un servicio que, al parecer, estaba disponible desde 2008 y lo que permitía es localizar a otros celulares, como que podías agregar agentes a tus contactos, y con un mensaje de texto ellos triangulaban la señal de esta persona y te decían dónde estaba. O sea, es algo que, obviamente, a priori llama la atención y eso, además, puede hasta ser peligroso. En realidad, hoy en día es un servicio que existe. No es innovador para la época, porque se puede hacer con Google, con Apple, incluso en WhatsApp podés compartir tu ubicación con otra persona. Sí, pero siempre, bueno, queriendo compartir tu ubicación con tu anuencia. Claro, con tu anuencia, vos lo hacés. Sí, sí, sí. Acá nadie sabía que podían localizarlo, ¿verdad? No, acá podían robarte la contraseña de este servicio de Antel y podían localizarte y uno no se daba cuenta. ¿Sabés quién o para qué lo estaba utilizando esto? No, no sé para qué lo estaban utilizando. De hecho, no sé si realmente lo estaban utilizando a mucha gente, porque hoy en día contamos con servicios mucho más avanzados y mucho más precisos para localizar a otras personas, pero sí era peligroso de que estuviera ahí. Además, no tenía mantenimiento. Y, bueno, hoy en día la cibercriminalidad está un poco fuerte, así que lo mejor fue reportarlo para todos. ¿Cómo fue que se te ocurrió buscar esa vulnerabilidad en concreto? ¿Cómo terminaste dando con eso? Bueno, en realidad estaba en las redes y vi que una persona había comentado que había perdido el celular. Y, bueno, se me ocurrió nada más buscar a ver si había una alternativa más allá de las que conocemos siempre, que es entrar a la cuenta Google y ver si le puedo ver la localización, o la de Apple en el caso. Y, bueno, googleé cómo encontrar su dar Antel. Llegué contra ese sitio y, bueno, uno que está en esto hace un tiempo, cuando lo vi nada más dije, está, esto tiene que tener algo, porque, mirá, es de 2008, no me cargan las fotos, no tiene un certificado en la página, está visto que no tiene mantenimiento. Y, bueno, realmente con un par de minutos de hacer unas pruebitas llegué a la vulnerabilidad. Vos hablabas de que la cibercriminalidad está muy fuerte. ¿Qué tipo de acciones están tomando en este momento y cuál es el futuro? Yo me imagino, en un futuro medio distópico, donde la delincuencia se pasa del terreno físico hacia lo digital, hacia el mundo virtual, y cada vez de manera más sofisticada. Pero, en este momento, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es con lo que vos más te encontrás? Tal cual, como comentabas, en este momento lo que está muy de moda es el phishing, incluso es lo que le está pasando a las tarjetas de dinero, que esta semana hubo revuelo con eso. Y, bueno, después todo lo que es el robo de información y estafas por obtener información de algún sitio, es lo que más se ve en estos días. Explicá, por favor, un poquito qué es el phishing, bien, para la gente que no sabe, Santiago. Bien, nada. El phishing es, te mandan un correo o te hacen llegar una noticia o una página web, algo así. Te llama tu atención de algo que vos sos tentativa, que lo querés hacer. Por ejemplo, te interesa una computadora, entonces yo te mando un mail y te pongo una computadora a un precio que decís, es una oportunidad increíble, y entras a comprarla. Y, por ejemplo, puede ser que la página parezca Mercado Libre, por decir una cosa, pero en realidad es una página que está en un sitio de una persona, que es un cibercriminal, y lo que va a hacer en el momento de pagar es robarte la tarjeta de crédito. Claro. ¿Cómo está el Estado uruguayo trascendiendo esta anécdota de Antel en general? ¿Cómo estamos en Uruguay, sobre todo el Estado, para enfrentar este desafío de los que tienen el sombrero negro? Bueno, en realidad Uruguay es bien reconocido por su seguridad informática a nivel internacional. Incluso tengo un amigo que estuvo en Oxford hace poco, y bueno, el profesor le comentó que Uruguay era muy seguro, incluso más que Estados Unidos. Pero un poco viéndolo desde local, desde acá, yo creo que no estamos tan acostumbrados a este tipo de cibercrímenes, y van a ir llegando cada vez más. Entonces esto es un poco un llamado de atención, para que nos pongamos las pilas y, bueno, que por las dudas revisemos los servicios, que tengamos cuidados en los sitios que nos metemos, porque hoy en día está muy de moda, incluso con la pandemia se han despegado los ataques del tipo. Ahora, llama la atención en el caso de esto de Antel, que se trata de Antel, ¿no? O sea, que es la empresa estatal de telecomunicaciones que tuviera una herramienta que generara eso, la localización de personas que tenían una línea con Antel, eso es como que también es algo que puede hasta ser preocupante, o por lo pronto llamativo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Eso es un poco raro. Está bien que ellos usen esos datos, por ejemplo, sé que los están aportando para medir la movilidad con el COVID, pero siempre y cuando lo hagan de manera segura y con el consentimiento de los usuarios. Santiago, ¿cuánta atención, cuánto interés mostró Antel en el momento que vos denunciaste esta situación? Bueno, yo me comuniqué con Antel, llamé al CIR, que es el centro de incidentes que tiene ellos, y me atendió una persona que no me supo dar muchas respuestas, no me ayudó, y bueno, me dijo, mandá un correo, les mandé un correo, y después no tuve más novedades, hasta el día de hoy no me comuniqué con ellos y ellos tampoco me han escrito, pero sí que cuando se hizo virar la noticia después del posteo, que estuvo más o menos como 35.000 vistas, ellos dieron de baja el sitio. ¿Cuánto tiempo pasó entre que publicaste esto y se dio de baja? Y unas 8 horas más o menos. Está, fue bastante rápido, dentro de todo, ¿actuaron? Sí, sí. Sí, 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 lograron actuar. O sea, provocó la... O sea, que se viralizara lo que tú mostraste, provocó la reacción, o sea, no quedó en la nada, digamos. Pero como tú decías, es algo que existe de 2008, ¿no? Esa herramienta. Lo provocó, incluso un colega en LinkedIn, el día de ayer aportó otra vulnerabilidad más, dieron de baja a otro servicio que permitía mandar mensajes de tipo phishing a los celulares y obtener la información de un contacto, de quién es su número, de, bueno, cuál es su dirección de cobro y demás. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo era eso? Qué brutal. Un colega encontró otro servicio muy similar que permitía mandar mensajes y obtener información de números de teléfono. Pero eso es terrible, digamos, que ocurra. Sí, sí, lo ideal es que no ocurra y, bueno, en realidad para evitar estas cosas lo que tendrían que hacer es tener pruebas de penetración más periódicas y revisar sus servicios viejos, ¿no? O sea, ¿es algo que se hace externo, digamos? Que se puede, o sea, que es alguien de afuera que se metió y generó esa posibilidad o...? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, es totalmente externo. Eso era otro sitio, estaba publicado. En ambos casos se dieron con servicios que ya no se estaban usando, ¿no? Si no me equivoco, en este caso era más como una página de Ancel, ya hasta el nombre era viejo, es una especie como de basura digital que a su vez tiene puertas de entrada a información sensible. Exacto, sí, es de lo más peligroso porque tenés un servicio que ya no lo mantenés, que está ahí, pero en realidad está conectado con los datos de producción y, bueno, es lo más vulnerable. Santiago, acá también se está usando mucho el tema de comprar dominios con nombres que puedan ser populares o conocidos antes que los propios interesados reales los accedan a estos y después esa gente que los compró de antemano los vende. Ahora, por ejemplo, pasó hace poquito en Argentina que un adolescente compró el dominio de Google por un tiempo en Argentina porque se venció el contrato con el gobierno y generó toda una polémica y lo compró a poca plata, ¿no? O sea, acá en Uruguay estamos expuestos a eso también, ¿no? Estamos expuestos a eso. En realidad los dominios se vencen todo el tiempo. Las empresas lo que hacen es renovarlos. Puede pasar que se olviden de renovarlos, entonces le da permiso a otra persona comprarlos y, bueno, después entra en un tema legal para recuperar el dominio. Pero el problema con los dominios es que puedes comprar un dominio que sea muy parecido al original. Claro, y engañarle. Puedes comprar mercadolibre con doble E.com y capaz que ese dominio está disponible y la gente al momento de leer dice ah, es mercadolibre, no pasa nada y ahí es cuando lo atacan. Claro. Santiago Hernández, ingeniero y hacker ético con el sombrero blanco. Muchas gracias por esta entrevista. Y no te olvides que un gran poder como saber de tecnología conlleva una gran responsabilidad, Santiago. Citando a Spiderman, Nicolás Batalla. Muy bien. Acá les mostramos todo, los fanáticos del cómic y de la tecnología tenemos acá hoy. Gracias Santiago. Un abrazo. Gracias a ustedes, abrazo. Chau, chau. Que yo conozca esa.